¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Ya van 3 meses desde 2021, meses en los que han habido varios eventos y que nos han dejado clipazos increíbles. Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos tiros imposibles. ¡Let's go! Pues vamos a empezar el vídeo chicos y chicas 2021 que nos está dejando más eventos que gran parte de 2020. Como sabéis una pandemia se ha puesto entre medias, pero en este vídeo vamos a repasar los tiros más locos de esos 3 primeros meses. Como ese pedazo de no-scope de Shiro que encima acompaña con este flicardo muy muy bien el AWP de Gambit. ¡Que está resurgiendo Gambit! ¡No lo están haciendo nada mal! Vale, ahora vamos a ver el de simple. Ese creo que no lo hemos visto. Porque como sabéis, hay algunos clics que salen en el este de Reddy. ¿Cómo? ¿Cómo le mete un no-scope en una...? ¿Sabéis lo difícil que es hacer eso? La suerte que tenéis que tener. Vale, Sirson. A este se le da bien, ¿eh? El tema de los tiros imposibles. ¿Qué? ¿Pero qué es flics? Ay, bueno. Y falla el fácil. Y falla el fácil. La madre que lo parió. Tiene uno en inglés y recorta. A ver si se los hace. Nada, han pasado el clip. Viej contra Fanplus. Por cierto, no sé si lo sabéis. Clown9 ya no... Bueno, ya no tiene roster de CSGO. Pero básicamente han... Han dicho, bueno, pues ya estaría. Ahí está, Santarán. Lo hemos visto. Que mata a todos a través del humo. Esto es muy bestia. O sea, mata a los tres jugadores de Fanplus Fenix a través del humo. Lo del turco, chavales, es... Tiene uno de los mejores time. Ahora mismo, del planeta. Pero si es que encima la acompaña, con que empieza a disparar al humo. Y le salen este tipo de cosas. Pero ¿qué te pasa? Yo le reportaría las cosas como son. ¡Siguiente clip! A ver con qué nos sorprende. Mira, es lo que vas a estar diciendo. ¿Está permitido hacer esas cosas? Vas a ver el humo. Hay uno en el humo y se lo va a cargar. ¿Qué os apostáis? ¿Dónde estaba? Yo pienso muchas veces que los jugadores tienen algún tipo de configuración para ver más fácilmente a la gente de los humos. Porque es que menuda putas locuras, tío. ¿Se ha hecho a tres personas a través del humo? Bueno, decíamos de santales. A ver, si es que encima, si te haces ya el ace aquí. A ver. Se va a hacer el ace. Se va a hacer el ace. Pero qué puñetera locura ha sido esta. Este clip no lo había visto en el club. Qué raro. Vale. Sanji con esa combinación de piños a Leeds. Muy buen line-up. Muy buen line-up. Juraría que en el canal tampoco ha salido ese line-up. Vale. La flash para entrar. Lo típico. Como van a defusar y se van a matar a todos. Qué puñetera brutalidad, tío. Esto sale más veces de las que pensáis, eh. Muchas, muchas veces, tío. Qué difícil es, eh. A ver, Hampus. ¿Cómo sales de aquí? Alguien tendrá que matar. Porque si sales es por algo. A ver, hay gente tocada. Hay gente tocada. Hampus, va. Tienes una ahí arriba. ¡Oh, ha, ha, ha! ¡Oh, ha, ha! ¡Oh, ha, ha! Bueno, me sirve, ¿no? Me sirve. Vale. A Hampus no ha podido. Pero, tremendo flick acompañado por ese wallbang. De nuevo, Siro, jugador de Gumpit. Pues nada. Tú, lo siento, perdón. ¿Quién ha sido, Kicker? No has pagado el peaje. Qué bonito. Qué bonito. Vale. No ha conseguido nada. Bien. Es un poco psicopata por utilizar el M4-1-S, pero le sirve, le va bien. No estamos aquí para juzgar a nadie por utilizar el M4-1-S. La verdad que lo está haciendo bonito el cabrón, eh. La verdad que lo está haciendo muy bonito. Dicho sea. El Aiko, sí. Pero si son profesionales, ya sabes, con una USP y una Glock, te pueden destruir la cara. Don Kenny, como sabéis, buscando equipo, vamos a ver qué pasa. Supongo que evidentemente Kenny está esperando a que acabe la SL Pro League, como siempre, después de que acaba una liga, suelen haber bastantes cambios. Así que nada. Decidme en los comentarios qué equipo creéis que va a ocupar Kenny. ¿Creéis que va a ocupar uno un top tier? ¿Creéis que va a estar en un equipo no tan relevante? A ver, supongo que Kenny se merece estar entre los mejores del mundo, ¿no? Pero ya sabéis, la vida. Es muy complicada ahora la situación en el Counter-Strike. Hay muchos equipos como de hecho Clownein, que han dejado de tener un roster de CSGO. Además, en Norteamérica ya no se juega tanto Counter, o sea, en Norteamérica lo descartaremos prácticamente. Y ahora claro, con la pandemia en medio, hay mucha gente que quiera posar. ¡Uy, la ha visto! ¡Let's go! Y encima tiene el AWP. Tiene tiempo para el AWP encima. ¡Qué bien, qué bien! ¡A uno de vida! No me había dado cuenta, o sea, que lo ha dicho el Cáser. ¡Clipardo! Muy bonito. A ver cómo avanza todo. Yo estoy esperando, sinceramente, esa que acaba abril. Que, como sabéis, el 30 de abril acaba la operación. Y supongo que a partir de ahí algo pasará, ¿no? Algunos cambios habrán. Yo hace mucho tiempo que os dije un rumor que había... Bueno, Glade, ¿vale? Que decía que... Que como que el contenido de operaciones y tal iba a ser más residual, ¿no? Que... Se va a ser residual, disculpad. Que va a ser como más... Que no me sale, más continuado. ¡Toma! Así que esperemos, ¿no? Que haya más contenido. O algo de los mapas. Yo por lo menos espero algo de mapas, la verdad. Para hacerlo más dinámico. Pero los números siguen siendo increíbles. O sea, a pesar de que la gente diga... Este tío es una puta locura. Es un puto psicópata, tío. Fijaros, ¿eh? Es... Ah, por cierto, esto no lo sabéis. Ayer jugué con simple Valorant en contra. Perdí 13-11. No lo sabía hasta que... Que ponían el nombre y tal y... Y pudimos descubrir que era él. Hijo de puta. Me da una rabia. ¿Sabéis lo que me da rabia? Que me encuentro más gente en Valorant de Conte... Que en el propio CSGO. Evidentemente CSGO porque el nivel es súper disparo. O sea, en CSGO ellos tienen... 5.000 de Eloy y yo tengo 2.000. Y por eso no me los encuentro. Pero hubiera pagado lo que fuera por haberme los encontrado en Conte, tío. O sea, me motiva muchísimo más encontrármelos en Conte. Vale, bien. Ese flick es muy complicado. Los flick de arriba abajo son muy complicados, chicos y chicas. Qué puñetera brutalidad. O sea, el caster ha dicho... Qué locura acabamos de ver. Es muy, muy complicado ese tiro, tío. Joder, cómo fue el cabrón. Menudo bestia el AVP de Orsi. No sé de qué... He visto a Sonic y jugaría que Sonic era australiano. No sé de qué país son. Porque está jugando con Pain y esos son brasileños. Así que bueno, ya me diréis de dónde son estos jugadores. En fin, chicos y chicas. Mañana más y mejor espero de corazón que os haya gustado. Y que hayáis disfrutado del vídeo. Si ha sido así, reventad el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y mañana nos vemos con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao.